Día, no sé, no sé ni cómo describirlo chicos, claro, el único equipo occidental, si no me falla la memoria, que ha ganado ha sido Fnatic y de aquella manera, lo del último partido del día ha sido, bueno, trágico. No sé si me ha dolido más ese o lo de Team Liquid y FlyQuest, o sea, lo de Team Liquid y FlyQuest haciéndolo y además castiéndolo en LVP, para mí ha sido un dolor sinceramente indescriptible, o sea, ha sido un dolor indescriptible el que he sentido, porque Early sin más, pero intentando aguantar, consigue sacar escaramuzas, teamfight, remontas y throw tremendo, APA sin debutar. No sé qué decir chicos, el sorteo, bueno, para T1 ha sido el peor posible, no sé, para Fnatic y para G2, horroroso, se ha salvado MDK por milagro. Lo tenemos aquí señores, la verdad me fallan las palabras, estoy muy jodido, soy muy jodido, Enfrey que estará pidiendo a Romer supongo. Bueno, lo dicho chicos, sorpresón del día nada más empezar con el NG. Por algún motivo, los dos partidos de Team Liquid, a pesar de haber perdido, ha hecho que el rival juegue peor que en el otro, es decir, creo que el NG jugó claramente peor contra Team Liquid que contra Bilibili. Y Weibo también, cosas de la vida. Genki ha estado muy cerca de pecharla contra Top eSports. Hangulife ha estado moderadamente cerca de liarse también contra G2. Lo dicho, Team Liquid ha tenido opciones contra Weibo, pero a la hora de la verdad, te cagas encima, han fallado las manos. Nuevamente mejor macro, pero te fallan las manos. T1, bueno, ha podido haber algún mini susto al principio, pero solvente. FlyQuest, remonta la partida y Maulismo va quedando en un guard. Fnatic, me ha pillado en el metro, ahora lo veré más o menos, pero Fumadon también. O sea, he visto que iban medio Iben a saltos. Y el PSG MDK, poco hay que decir, no ha habido debut de mucha gente. Raúl es uno de los realizadores, no rompí nada, simplemente le he dado un golpe a un corchopan. O sea, la frustración, chicos, me ha podido. No sé si habéis visto el clip del entrenador de Team Liquid después de una jugada. Pues literal que era yo, literal que era yo. Vamos a ver un poquito las highlights. Los subiré tarde, supongo, porque si no, igual nos meten un baneazo tremendo en YouTube. No sé por qué últimamente están como, que piden que tiene que pasar no sé cuánto tiempo para las partidas, para que se puedan subir. Así que lo grabamos y después ya lo subiremos cuando se pueda. Voy a hacer esto pequeñito. Ya digo, o sea, un día que te quita la ilusión fácil. Muchas gracias, Lechuga. Gracias a la gente que está remando para intentar levantar un poquito el ánimo. Voy a poner aquí la cámara un poquito. Knight es un fraude internacional. No entiendo nada, o sea, esta partida no hay por dónde cogerla tampoco. Sinceramente, o sea, es humilde opinión surrealista. Vaya día, chaval, todo en su sitio. Disfrutad, gente, disfrutad los haters de Occidente. O sea, ya hay mucha gente que está evidentemente muy feliz. También es verdad que no toda, lógicamente, pero hay una parte de la comunidad latinoamericana que también está muy, muy feliz. Me alegro por ellos. Pero, bueno, la historia de siempre. Estás cerca, haces cosas bien, pero no es suficiente. Eres peor. No hay mal. ¿Cómo quedo yo en el día de hoy? Por lo que sea, bien, ¿no? Molaría que ahora empiezas a ser permaban, Yone, porque debe de tener winrate alto. Y yo lo puse con winrate alto, ¿no? Nos ha tocado toque de atención al oeste. A ver, yo creo que tampoco. Porque ha habido miles de toques, ¿no? Hasta el momento de hoy. No pilla a nadie tampoco por sorpresa. Yo creo que sorpresas negativas es que no haya ganado nadie, aunque solo sea por probabilidad. Porque aunque sean mejores, el año pasado, G2, por ejemplo, sacó mapas. Hubo más Europas contra NA, ¿no? Porque yo tocó Fanatic Cloneman y demás. Y se sacaron más victorias. Pero es que aquí, que de todas las que han estado cerca, ninguna se haya ganado. Para mí es duro, ¿eh? Es duro. Se delata a mí, no estoy contento. Hombre, Belial, no tienes más que ver mis... Mis notificaciones. Efectivamente, yo he... O sea, ha habido bastante racismo hacia España hoy. O sea, yo lo he vivido. Y he dicho, además he especificado, no todo el mundo. Pero bueno, vuestra casa, Españoletes... Ha sido recurrente hoy, ¿no? Así que... Tampoco inventemos como que no ha ocurrido. Esto ha sido... Puro cine, chicos. Pura LPL. Minuto 12 en unos kevins. Teamfight loca. Teamfight absolutamente loca. Dijo, Henry, que tienes cerca de 80% win del jone. Vale, 80% win rate. Que sea permaban ahora. Y nos llevamos el... El... El piquen, ¿vale? Y nos llevamos el... El... El piquen. Sí, no sé, es muy raro, señor. O sea, a ver, hay gente que odia. Hay gente que... Pues que es normal, ¿no? Y que... Se comporta civilizadamente. Así que... Sin más. La mayoría de la gente... Pues... No... No insulta, ¿no? Pero... Como hay mucha gente... Pues aunque sea un 2%, Pues pueden ser... 40 personas, ¿sabéis? Ese es el problema. Son 40 mensajes de... De... De odio. Que bueno, muteas la conversación y ya está. Pero es... Eh... Rarete, ¿no? Así que... Es un poquito lo que... Lo que hay. Y... Y a partir de ahí, pues... Es un poco la historia de... De todos los años, ¿no? Si hubiese ganado... FlyQuest o Team Liquid... Yo la sensación del día de hoy... No habría sido... Tan, tan mala, ¿no? MDK Nesjar, Delec, Oscar Inín, Razor, Tetoncito Álvaro y cualquier milenio decente. No van a cambiar casi a... A nadie. G2 yo creo que ha estado bien. Ahora... Ahora lo veremos, ¿no? Ahora lo veremos. Hubo llamada de Xi Jinping, ¿eh, chicos? Hubo llamada de... De Xi Jinping. Ya sabéis que... Nuestra narrativa oficial es que... El carné de socio que tiene en el bolsillo... Xi Jinping... Es el de... LNG. El equipo del gobierno es WWE. De manera... Oficial, de hecho. Y... Y ya estaría. A ver, si no dan la... Si no dan la... ¿Qué va a hacer la leg? Pues si son malos, son malos. La leg no puede hacer absolutamente nada. Que a mí... Que... Que les sancione, ¿no? La leg por ser malos. ¿O cómo? Algo así tiene que ser, ¿no? Metan una sanción por maulas, ¿no? Ley anti... Ley anti maulismo. A mí aquí me ha sorprendido, ¿no? Porque, de hecho... Fijaros que ha habido... Un cierto control, ¿no? Por parte de... De Bilibili. Más o menos... Eh... Controlada la... La situación. Pueden implementar los V3 en jornada regular. El problema es que hay como miedo... De que... Eso... Es como... Es miedo de que eso haga que la gente deje de ver la leg, ¿sabes? Hay mucho miedo de que las partidas malas no las vea nadie. Yo creo que sin fundado. En la LCS no ha ido mal realmente el... El... El V3, ¿sabéis? Entonces... Yo creo que no debería haber... Tanto... Tanta reticencia a meter el V3. Creo que a lo largo del año... Como va a haber tres splits... Alguno probablemente... Sí que... Sí que será V3, ¿no? Por lo de Scout que ha sido. El factor Yone ha sido muy diferencial... Pero no todos los Yones han sido iguales. O sea, estas ejecuciones de Scout han sido locas. Lo ha puesto... Lo ha puesto Champion en... En Twitter. Y... Y es tal cual, ¿eh? Imaginadnos esta partida con Yagao, ¿eh? Imaginaros... Esta partida... De Yagao. Y Zika de repente, pues... En su putísimo Prime también, ¿no? A mí me ha gustado mucho el NG. Y es lo que digo, o sea... Creo que ha habido una diferencia. Entre... Entre... El NG de hoy y el de ayer. Muy loca, ¿no? Que entre Chun. Bueno. La primera vez que perdió Chun desde que ficharon a... A Wei. Lo metieron al banquillo. Ahora que ha perdido Wei. Igual tiene que entrar Chun. ¿O no? Puede ser. Los chinos se están dando a nivel de verdad, ¿eh? Ya, 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 ¿eh? O sea... Yo creo que ha cambiado un poco la... No, te iba a decir. Ha cambiado la narrativa. Si hubiese ganado, por ejemplo, Top Esports. Y si hubiese puesto 2-0. Habría como... Argumentos, ¿no? Para decir que... Al final el que venía bien era Corea, ¿no? Lo que pasa que como siempre... Sobre todo, además... No sé por qué el otro día. No sé qué lo decían. No sé si se hicieron es por maníacos. Como que luego Corea va mejorando. Normalmente quien suele ir mejorando es... Es China. China cuanta más veces... Ha pecheado muchas más veces en fases de grupos que Corea. Normalmente cuando había grupos de los antiguos... Los coreanos solían pasar mucho más. Y hoy tenéis el ejemplo, por ejemplo, del NG. El NG en un día... Ha dado... Ha dado un paso adelante. Chicos, no voy a... No voy a opinar de Frescowil, chicos. Ya lo sabéis lo que hay. O sea... No nos pilla a nadie de nuevos. Como he dicho... El que sea fan de MDK... Mi humilde opinión... Es que... Puerto, muchas gracias Goncisponcis... Por ese remadita. Muchas, muchas gracias. Cuando lleguemos al partido de MDK... Lo comentamos todo eso. El que sea de MDK... Mientras esté jugando fresco... Animadle. Y luego a final de temporada... Que cada uno pues... Pida lo que sea, ¿no? Pero... Creo que si vosotros queréis... Que a MDK le vaya bien... Pues... Mejor que no... Que no metáis mucho palo, ¿no? O mucha mierda. Cuando todavía está compitiendo. Porque no va a ayudar. Muchas gracias, Cactilio. Por esa remadita. Tenemos... Tren del hype. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Aquí ha habido un poquito de... John Edith. O sea... Ha estado muy clara la cosa. Ha habido un poquito de... De John Edith. Y... Pues eso. 80% ahora miramos el... El porcentaje que... Que... Que está. Yo creo que no. No creo que sepa que... Que lo echa ni nada por el estilo. Esta partida... Creo que ha estado bastante guapa. Me ha recordado mucho... Me ha recordado bastante... Al... Al Top Esports de... De la EWC. Recordad... Que la primera vez que había perdido realmente en el año... Gen.G. Sin contar la de Katie Rolster, ¿no? De primavera. Es poco también en verano. Fue... En la EWC... Contra... Top Esports precisamente. Y creo que fue una partida... Bastante buena de Top Esports. ¿Qué ha puesto Melzett? ¿Qué ha tuiteado Melzett? Normalmente me callaría... Pero estoy bastante cansado de todos los comentarios de mierda. Dejad de fliparos con los picks y el estilo de juego. Cuando no es ni ha sido el problema de ninguna de las derrotas. Es todo demasiado largo de explicar... Y aún así lo vais a tergiversar. Es tal cual lo que dijimos en el por resumen de ayer... O esta mañana del tema de... Pero ¿por qué no bane a Nari y demás? O sea... Creo que sobre analizar eso no tiene ningún sentido porque... Joder... Ninguno de los drafts ha sido... Como injugable o terrible. Que puedes tomar otras opciones... Que también son viables... Y a lo mejor hubieran salido... Mejor. Por supuesto. Pero con la información que tienes... Me parece que es coherente y tiene sentido lo que hacen. Para hacer grandes cosas en el futuro tenemos que aprender. Y nada mejor que... Este. Quedar top 16, top 8 o top 4 no va a cambiar nada. Aprender fundamentos necesarios sí. Así que lo siento. Pero ahora mismo al que no le guste que no mire. Somos muy malos y tenemos que mejorar. No hay mejor momento que este. Y no voy a perder la oportunidad por rascar unas cuantas partidas. Y si aún así estáis enfadados me llamáis a mí. Vendehumos. Y lo que os apetezca. Pero a los chavales los dejáis en paz. Un abrazo a los que apoyan aún cuando no hay resultados. Exactamente lo que estoy diciendo sobre... Sobre Frescowee. A mí me parece muy normal y lógico que os parezca que Frescowee es muy malo. A mí tampoco me parece Dios. Ni muchísimo menos. Pero el que realmente quiera ser fan... Y esto para mí es igual si eres fan de un equipo de fútbol o el que sea. Mientras estás compitiendo en medio de la temporada. Si tú quieres ayudar, apoya en condicional. Y luego ya cuando termine, sé todo lo crítico que quieras. Pide las cabezas que quieras. Da tu opinión. Pero si genuinamente quieres que les vaya bien... ¿Creéis que tenga que salir Melcet a poner un tuit así... Por las cosas que pueda decir la gente... Ayuda a mejorar el ambiente del equipo? Es que casi en el primer... Bueno, en el primer split no porque fue muy bien. Pero llevas todo el año la gente pidiendo cambios. Cuando sabes que no van a cambiar nada. Como mínimo hasta que acabe temporada. Y que si hay cambios no creo que vayan a cambiar a los 5, ni a 4, ni a 3. Es mi opinión, ¿eh? Cada uno, o sea, el que quiera ir a Twitter y poner... Fresco, güey, eres malísimo. Vete ya. Pues oye, que lo haga. Será lo que sea esa persona, ¿no? Pero creo que no ayuda. Creo que no es bueno si lo que tú realmente quieres es el que sea. Es que el equipo vaya bien. En fin, este partido. Se han barrado un poco. Luego vamos a la MK. Entiendo que es el tema importante. Como he dicho, ya ha habido momentos en los que he sentido que esto era... Un poco como la EWC. Donde ganó jugando genuinamente Viento Peaceport. Ya ayer yo creo que sorprendió con un buen nivel. Me estaba gustando bastante Jackie Love. 3-6-9. Ha tenido momentos de brillar bastante. Y... Nuevamente Yengi... En situaciones donde muy pocos equipos en el mundo... Lo sacarían adelante. Lo han podido sacar, ¿no? ¿Qué opinas del debut de APA hoy? Hoy no ha debutado. Al final, chicos, es el lunes, ¿no? El debut de APA. El lunes es el día que... Que finalmente debuta APA. Hoy no... No ha podido ser. Así que para adelante, ¿no? Esperando con Asia es el debut del debutante. Dos Smulders en slowcufres. Joder, pero... A lo mejor se ha jugado 20 Smulders en scrims, chicos. O sea... Hay cosas que se pueden criticar. Mira, que haya jugado mal... Me parece normal que la gente lo critique. Pero criticar que haya jugado Smulders porque no lo ha jugado en solo Q... ¿Vosotros cuántas veces lo ha jugado en scrims? Sí, por cada solo Q que juega, juegan 5 scrims. A lo mejor lo ha jugado 20 veces. Igual las de uno. A ver, esperemos que no pierda, ¿no? Team Liquid en el siguiente. Y todos... Y todos felices, ¿eh? Igualmente cuando... Ah, pero que ya ha empezado Mellado. Bueno. Luego cuando... Termine esto, supongo que... Iremos a la tertulia. No sé si ha empezado ya o qué. Mellado. Bueno, aún no ha empezado, ¿no? Está ahí en la pantalla de pausa. Can't win. High LCS if. Hard day, ¿no? Fuck day. Durísimo, tío. Team Liquid ha tenido mala suerte con los sorteos. Ya, eso. Lo primero, he tenido mala suerte con los sorteos... ...pero que te has cagado encima mecánicamente al jugar las fights. Tampoco pasa nada. Normalmente para pasar de ronda... ...salvo que tengas mucha suerte... ...algún asiático vas a tener que ganar. Ya sea el NG, ya sea Weibo, ya sea Diplaskia... ...ya sea alguno de esos, ¿no? Diplaskia que por cosas de la vida... ...tiene pinta de que va a empezar... ...tiene pinta de que va a empezar quizás... ...3-0 o... ...si no va a ser el NG, que no lo iba a decir nadie, ¿no? Momentito. Clutch de... ...de Pace igualmente. La partida aquí se ha embarrado... ...mucho más, ¿no? Esta teamfight de MDK... O sea, de MDK... Ojalá. Esta teamfight de NG es la de... ...por qué son el mejor equipo del mundo, ¿no? Pace entrando, saliendo... ...se reposiciona... ...aunque recibe daño... ...no es suficiente porque... ...son personajes que tienen CC pero no daño... ...y encima tenían limpiar. Chovy entra... ...sale... ...ver este equipo... ...al final, gente... ...es una delicia... ...es una maravilla... ...y creo que es muy bonito, ¿no? La R de Rumble no hablaremos. Es que 3-6-9... ...si alguien... ...ya sabéis el meme antiguo... ...ya no se dice mucho... ...pero se comentaba que 3-6-9 era... ...algunos días un 3... ...otros días un 6... ...y otros días un 9... ...pues en esta partida... ...podrías ir diciendo... ...un 3... ...ahora un 6... ...ahora un 9... ...ahora un 9... ...ahora un 3... ...ha sido... ...tal cual... ...pero es lo que tiene Genji... ...y ayer fue... ...fue... ...fue un poco lo mismo... ...la última teamfight... ...que mete en un Ace limpio... ...es una barbaridad... ...es... ...precioso de ver, chicos... ...es... ...precioso de ver... ...pero bueno... ...es la magia, señores... ...ha hecho poco, ¿sabes más? ...el... ...el más... ...gordo del último... ...a mí me ha parecido una partidazo... ...una partidazo... ...pero es eso... ...que de vez en cuando... ...pues no eres consistente, ¿no? ...y... ...y para mi... ...Tupisports... ...¿dónde lo colocaríais, no? ...por... ...por lo pronto... ...te diría que... ...mejor que... ...casi... ...LNG y Diplas, ¿eh? ...hay que verlo... ...pero... ...para mí es un equipo que... ...con otro... ...si en vez de tocarlo de Genji... ...le toca... ...casi cualquier otro equipo... ...casi cualquiera... ...hoy Topisport estaba 2-0... ...y con opciones de... ...de meterse 3-0... ...y un equipo que a día de hoy... ...para mí es candidato al Top 4... ...así que... ...ahí va la cosa, ¿no? ...no... ...bueno, lo del pick-up... ...ha sido también... ...trágico, ¿no? ...para mucha gente... ...qué pena me da Melz... ...tengo que salir a dar explicaciones... ...ya, a ver... ...yo igualmente... ...no sé qué es lo que le ha... ...llegado... ...si es por algo del costream... ...o... ...por simplemente... ...mensajes de la gente... ...yo... ...sí que... ...APA, por ejemplo... ...creo que ha dicho que no va a mirar... ...hasta que no gane en Twitter, ¿no? ...ni nada... ...lo ha abierto su poco... ...para poner el tweet ese... ...de que sigan confiando... ...y la gente... ...y es normal no leer nada, ¿no? ...es mejor estar full focus... ...y cuando acabe... ...pues ya... ...ya lo mira, ¿no? ...mira, mira, mira, mira... ...mira esta magia... ...mira esta magia... ...es que es precioso, chicos... ...y mira que... ...es el equipo que más pereza me va de Corea... ...YENGY... ...siempre ha sido así, ¿no? ...pero... ...es Ibai quien los incita... ...no lo sé... ...pues eso ya... ...yo es que estaba en el VP... ...no sé qué han dicho... ...en el costream... ...no sé qué han dicho ahora... ...después del tío de Melce... ...yo lo veo capaz de haber... ...perdido para ir por el camino largo... ...de los mejores de tres... ...gente, nadie... ...nadie pierde aposta, de verdad... ...igual que la gente que decía ayer... ...no, si Bilibili estaba troleando... ...nadie trolea aposta... ...y nadie juega mal... ...a propósito... ...de hecho hoy Bilibili, por ejemplo, ha perdido... ...o sea, tampoco... ...hoy también estaban... ...a medio gas, ¿no? ...como ayer... ...nadie lo hace aposta... ...ahora días que juegues mejor... ...otro es que juegues peor... ...igual que cuando YENG perdió... ...contrato Peaceports... ...en Arabia Saudí... ...y estuvieron cuatro horas... ...haciendo review... ...para ver que había fallado... ...un día de hoy dijo que se relaje la gente... ...es que es lo normal, ¿no? ...no sé... ...luego también te digo que... ...de 160 y pico mil personas... ...que he visto que había... ...habrá gente que... ...es que es lo que os digo... ...o sea, es como lo de... ...tener 40 menciones de gente insultando... ...pues si hay 100.000 viéndolo... ...40 que están mal de la pinza... ...pues puede ser... ...pues que no... ...es cuestión de... ...de proporciones, ¿no? ...que cuando hay tanta gente... ...al final aunque la proporción sea baja... ...es un volumen alto... ...porque... ...hay mucha gente, ¿no? ...y... ...si hay, yo que sé... ...200.000 fans de MDK... ...o los que sean... ...pues que de 200.000... ...50 sean imbéciles... ...pues no es difícil, ¿no? ...y ya son 50 menciones... ...que tú te estás comiendo... ...y... ...y son bastantes... ...porque tú ves 50 menciones... ...no ves... ...los otros 100... ...no sé cuántos mil... ...que son gente decente... ...y que te apoya... ...pero... ...pero es lo que hay... ...esta partida, chicos... ...me ha tocado los cojones... ...de una manera espectacular... ...no lo voy a negar... ...no lo voy a negar... ...el early game... ...yo lo estaba viendo... ...y era como... ...vale... ...te estás quedando por detrás... ...creo que ha tenido momentos... ...de prío en tres líneas... ...no, que incluso Pinuit... ...ha podido invadir... ...Jayka ha tenido que ceder... ...el buffo rojo... ...si no recuerdo mal, ¿no? ...y... ...y a partir de ahí... ...pues... ...eh... ...ha habido un poquito de... ...magia, ¿no? Otra vez el efecto Yone... ...yo creo que ha tenido... ...un impacto... ...importante... ...han pasado cosas como que... ...Jayke robe un Nashor... ...y... ...y ha habido opciones realmente... ...lo que pasa es que yo creo que simplemente por compo... ...y por el factor Smulder... ...tienes también un Jax... ...es muy difícil llegar a la backlane... ...cuando tienes... ...Jax, Sejuani... ...Brown... ...de por medio... ...y no tienes control de mapa para encontrar flancos... ...yo creo que ha habido un momento en el que G2 ha dicho... ...vale... ...teamfightear es imposible... ...y han hecho... ...han puesto todas las... ...todo lo que es los huevos en la cesta de... ...intentar... ...esprit pusear... ...intentar tirar un... ...un inhibidor y demás, ¿no? Muchas gracias Motilion... ...para la gente que sigue... ...que sigue remando, ¿no? Yo lo he comentado... ...los... ...hoy hemos tenido... ...bueno, ya hemos tenido si no me equivoco... ...tres... ...de los cuatro equipos coreanos... ...que tenían la lectura del Smolder, ¿verdad? Quizá MDK... ...ha scrimmeado contra coreanos... ...y por eso también tenían la lectura del Smolder... ...pero... ...lo jugó Yengi ayer... ...Hangwa... ...o sea, lo juega Yengi... ...lo juega... ...Hangwa... ...y lo ha jugado también Diplas, ¿no? T1 no, ¿verdad? Cuando tú tienes un... ...un equipo como... ...creo que sobre todo el mayor ejemplo es Yengi, ¿no? Cuando tienes un equipo que juega controlado... ...un equipo como Hangualive que tiene a Pinut... ...yo creo que también te puede ayudar mucho a... ...calmar la partida... ...a... ...anular al jungla rival... ...y eso ayuda mucho a que... ...a que escale el Smolder... ...pero es que ha estado gratis esta partida... ...o sea, llevaba más de 100 cargas... ...o sea... ...m... ...prácticamente toda la partida... ...ha superado lo de 10 cargas por minuto, ¿no? Es que no sé verdad el Smolder... ...ya, ya, ya... ...ha habido cacahuetismo, ¿eh? ...ha habido cacahuetismo... ...así que... ...sin más... ...Diplash que ha metido todo yo en Smolder... ...sí, sí, eh... ...puedo jugar contra Smolder... ...pero no con uno en el equipo... ...ya, eso es... ...es un poco el... ...el flu de... ...de T1, ¿no? ...le pasa... ...quizás también a... ...a MDK... ...esto ha sido hasta cómico, ¿no? ...ha sido el... ...el dive como en... ...tres fascículos, ¿verdad? Aquí creo que... ...abortan otra vez, ¿no? Salen... ...pim, pam... ...no muere... ...acaba matándolo... ...tanquea... ...y ahora... ...bueno, sin más, ¿no? Flankers va a hacer la de Energy... ...pues... ...pfff... ...no lo sé... A ver, es que... ...tal y como funciona el suizo, gente... ...si el suizo se mantuviera 10 años... ...vas a ver que casi siempre... ...va a haber un equipo occidental... ...que lo tenga muy de cara para pasar... ...porque, joder... ...la propia varianza hace que alguien... ...muy probablemente tenga suerte... ...con el sorteo todo el rato, ¿no? El año pasado le pasó a... ...a Team Liquid... ...o sea, ya... ...perdona, a Energy... ...Apa no juega a Joni ni a Smulder... ...Apa ya se llama la champion pool que tiene, ¿no? Y aparte yo creo que Apa... ...está choqueando, ¿no? Ahora lo veremos... ...o sea, yo le veo como choqueando... ...rollo... ...mucho nervio y tal, ¿no? Creo que lo vamos a ir pasando un poco al 1,5... ...porque... ...vamos a ir luego... ...en un ratito a lo de... ...Gemmellado... ...y Broken Blade a mí... ...es verdad que me ha encantado... ...o sea, me ha encantado Caps esta partida... ...me ha encantado Broken Blade... ...creo que ya hay que ha sido Clash en el... ...en el robo... ...el resto de la partida para mí ha estado... ...correcto... ...tampoco me ha parecido una... ...una locura... ...pero... ...que los dos solo líneas de G2... ...hayan dado a este nivel... ...para mí es bueno... ...hay que ver también como... ...qué lectura traen ellos, ¿no? ...de... ...pues si realmente te hunde, ¿no? ...el perder este tipo de partidas... ...esa flecha ha sido una locura... ...esa flecha ha sido una locura... ...y... ...y bueno, es eso, ¿no? ...es verdad que ya pues... ...ha habido alguna Teamfight... ...que la podría haber jugado mejor... ...Miguelito... ...está muy raro, ¿no? ...yo creo que esa es la palabra que... ...cuando también preguntas a la gente de... ...de los que están en la Bootcamp... ...cómo vienen los equipos... ...muchos... ...ha habido tres personas... ...que me han dicho... ...Miguelito está raro... ...esa es la palabra que usan... ...o sea, no sé a qué se refiere la gente... ...con Miguelito está raro... ...pero... ...es verdad que está raro, ¿no? ...se le está poniendo carita de Jadishan, a ver... ...es un poco de exageración, ¿no? ...es como... ...como Crisp... ...que también le ha pasado al de Weibo hoy, ¿no? ...y la robada de Nasr... ...para mi compensa, ¿no? ...de... ...lo de... ...lo de MIGX... ...decía Pinut en la... ...en la entrevista... ...que... ...que tenía fake info de que... ...la Lilia estaba en bot... ...y Viper con As es un bicho... ...porque Viper es... ...si no es el mejor... ...debe ser top 2, top 3... ...para mí es el mejor... ...eh... ...a de Carry... ...en lo que a... ...la propia mecánica de AD Carry se refiere... ...con esto hablamos de... ...mantener el spacing... ...estar bien posicionado... ...saber elegir el target... ...cuando tienes opción... ...y para... ...quitear a la distancia máxima... ...de rango... ...con mucha diferencia... ...para mí el mejor campeón es As... ...porque... ...uno tiene mucho rango... ...creo que detrás de Kelly... ...bueno, sin contar... ...Tristana, máximo rango... ...ulti de Twitch y demás... ...y Katelyn... ...eh... ...es de los Side Carries... ...bueno, las Felios con... ...con el arma de largo rango y demás... ...a este tipo de excepciones... ...y Kogmo y... ...con la W, etcétera... ...de los Side Carries que son convencionales... ...pegando autoataques es... ...de los que más rango tiene... ...son 600, ¿no? ...y encima es lo wea... ...el hecho de... ...el slow que tiene hace que te seba muy fácil... ...fíjate... ...es que fijaros el spacing... ...siempre estás prácticamente a máximo rango... ...y esta Team Fight... ...si no la juega... ...maximizando daño... ...Viper y rascando un par de kills... ...los limpia directamente Broken Blade, ¿no? ...o sea, los limpia directamente G2... ...entonces... ...Viper se junta... ...que es el mejor kiteando... ...y tío, yo creo que el mejor campeón para hacer eso... ...de mantener el spacing justo... ...que es la Ashe, ¿no? ...esta partida es Broken Blade y Caps... ...contra el mundo, algo así... ...algo así, la verdad... ...Asse tiene que estar perma... ...si el equipo contrario está a Viper... ...estoy de... ...estoy de acuerdo... ...estoy de acuerdo... ...y esto... ...para mí es demostrar que... ...joder... ...puedes hacer daño, ¿no? ...puedes sacar Team Fights... ...puedes... ...eh... ...llegar a ejecutar... ...bien ese tipo de... ...de cosas... ...es para mí lo que le ha faltado a Team Liquid... ...cosas que sí ha tenido... ...tanto... ...tanto G2... ...como FlyQuest sobre todo... ...ese tipo de Team Fights Clutch... ...les hemos visto ganar... ...y a Team Liquid le ha pasado justo lo contrario, ¿no? ...que ha hecho buen macro... ...que ha estado bien posicionado en la partida... ...y... 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 ...y bueno... ...y eso... ...han sido Clutch en... ...sin embargo, pues eso... ...Team Liquid... ...yo creo que ha jugado mejor macro... ...en muchos momentos... ...pero cuando ha habido que Team Fightear... ...han fallado las manos... ...han fallado las manos... ...mal ejecutado... ...y... ...y ya está... ...y... ... ... ...no se ha dado a preguntar... ...que por lo visto, chicos... ...claro, no hay entrevistas a medios online... ...solo está viendo entrevistas... ...a medios presenciales, ¿no? ...Tenico ya alcanzó su nivel mecánico... Puede ser, ya el año pasado lo parecía Y este año han jugado mejor, igualmente Eh, para mí Han tenido ejecuciones mejores a lo largo del año O sea, yo creo que sí que hay un Componente de choqueo En Team Liquid Ya no, las opciones aquí como digo Es que mirad, es minuto 44 Tiene el Smolder 600 cargas No hay Prácticamente opciones de ganar una fight Y creo que maximiza tus opciones de ganar El El Intentar buscar el El final por un backdoor, cortar Cortar backs, etc Creo que era la mejor opción que tenía, ha salido mal Era muy difícil igualmente Pero te diría que ganar una teamfight en este momento Es prácticamente imposible O sea, parece imposible Eh, mirar ayer además Eh, Gen.G En fin, esto sí que es trágico Dangerous Esta sí que me ha Tilteado Fuertemente, chicos Apa alternado Buenas teamfights con Auténtico maulismo Este mundial que está siendo Tampoco está siendo tan diferente a otros ¿No? El mundial pasado Sí que ocurrió que Hubo más choques occidentales ¿No? Me acuerdo que hubo Eh, para empezar Europa tenía cuatro ¿No? Equipos Por lo que Hubo por ejemplo Maldai en BDS Eso ya es otra victoria europea Hubo Cloud9 Fanatic Hubo Energy Cloud9 ¿No? O Energy Team Liquid No me acuerdo Hubo ese tipo de De partidos Y muchos occidentales Sacaron wins Por eso Y en lo Por lo demás No creo que haya Gran diferencia Con lo que ha pasado Maldaios Cloud9 también O sea No creo que haya habido Gran diferencia de De nivel Sí que creo Y eso me da mucha pena Que ha habido Momentos del año Por ejemplo Aquí no entiendo Por qué Apa no ha flaseado de primeras O sea No os voy a mentir O sea No entiendo Ha habido momentos De la temporada Donde yo creo que G2 por ejemplo Estaba mejor De lo que está De lo que ha estado ahora Hoy Por ejemplo Es verdad que ha jugado bien ¿No? Pero Lo que es el nivel General ¿No? Todas por qué Supa Ziggs Porque el campeón Está rotísimo Y Supa es muy bueno Con él O sea Es que Es como si me preguntas ¿Por qué Umtisejuani? ¿Por qué Light Kalista? Son campeones Que están muy bien Y encima lo juega bien ¿Cómo que por qué? Buenas noches Sacho Supita con Ziggs Y es que Ziggs Está roto Espermaban Ese campeón Yo creo que J2 pasa fácil Fácil no Pero Joder Es que ya el sorteo Ha sido jodido Pensar eso de base Fácil no Pero para mí Puede pasar Hubiese sido mejor Galio Medio Smoldertop Dicho ahora Puede ser Pero yo creo que Por cierto Lo de Crisp ¿Qué ha sido? Lo de Crisp ¿Qué ha sido esta partida? ¿Flycourt le gana a PSG Sí o no? Debería También debería Haberle ganado a MDK Y no lo han hecho Pero sí Es favorito Y si no pierde Es porque Pues has hecho una mierda Y ha sido peor Pero debería ganar Recordemos que PSG por ejemplo En el MSI Ganó a Flycourt Y le eliminó Creo que Flycourt es No sabía si decir Considerablemente O muchísimo mejor Creo que Estaría más por el muchísimo Flycourt es muchísimo mejor Ahora que en En el MSI Sin embargo Team Liquid Pues no te sé decir G2 creo que es peor también Los 0 ¿Juegan VO3 o VO1? Los 0-2 Juegan VO3 Chicos Juegan VO3 ¿Eh? Voy pues un flipado Y espero que coma Pito Chicos hay que tomarse Las cosas con Con humor y filosofía Es igual que a la gente Que le da mucha Rabia a Supa Oye que a mi me parece legítimo Pero Yo es que no me tomo en serio La mayoría de esas cosas Por eso me caen bien Esos jugadores Me caen bien Inspire Me caen bien Supa Me caen bien Wipo La gente que mete beef La gente que Tiene ese Esa chispa ¿No? Así que sin más Bueno Aquí ha habido O sea ha habido momentos De Un macro de Wipo raros Lleva una fedeada loca Apam Pero el desempeño En fights Ya sabéis que ahí soy objetivo Gente El desempeño en fights Ha sido Digno de estudio ¿No? Aquí yo pensaba Que podían Cluchearla ¿No? Se queda nada Estás en un cuello De botella Ahí se hace muy fuerte El Skarner No es una zona Donde puedas pegar Con el Con el Lucian Y te ha quedado un poquito Falta un poquito de daño Para hacer historia Para mí Europa Está haciendo un buen papel Excepto el partido De hoy de MDK Yo tampoco lo definiría Como bueno Yo diría El esperable Más o menos El El que todos Nos imaginamos Que podía tener Pero Y yo os digo una cosa Yo sí que me esperaba Quizá en Europa Pero entre todos Los occidentales Que alguna de las partidas Que ha habido Close Entre Occidente Y los asiáticos Se ganase Por mera probabilidad ¿Sabes? Ha habido cuántas Ha habido La de ayer De Diplasquía La de Team Liquid También la pudo ganar ayer Las de hoy De Team Liquid G2 FlyQuest De entre todas Esas partidas Que no hayas ganado Ninguna De las que han estado Close Si que es grave Si de esas 5 Me dices Mira De 5 que han estado Close Hemos conseguido ganar Una Hemos conseguido ganar Dos Creo que sería Diferente El problema es que ha habido 5 partidas Que han estado Relativamente cerca La de Por ejemplo La de Bilibili Contra Madlions Coy No creo Que estuviese Cerca No sé Había alguna Más Pero bueno Esas Que no hayas podido Ganar ninguna De esas Es lo que es Duro ¿Sabes? Yo no compro Que la de FlyQuest Estuvo Close Hombre Has remontado Has llegado a estar Igual de oro Has tenido Opciones De 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 Pelear Si yo Si ahí Backean Y con Y con Igualdad de oro Vuelves a ganar una Fight Ya tienes todo El control de mapa Si eso no es Close ya me dirás Que Ya No sé A ver No es que sea Close O sea Yo creo que la Mayoría de veces O sea Si juegan FlyQuest Contra Diplasquía Diez veces Yo creo que Diplasquía Ganará siete O una cosa así El problema es que No ha estado tan lejos De ser una de esas tres Porque Diplasquía Ha cometido errores O sea Diplasquía Ha cometido muchos errores También Igual que los cometió Ayer contra Fnatic O sea Es que no han sido Infalibles Y aún cometiendo errores Esos equipos Tú no has aprovechado Igual que hoy Los ha cometido Weibo No la ha liado Crisp varias veces No ha habido Teamfights Horrorosas Delight Y aún así Te han ganado Y Hangualife También ha cometido Errores Es que Ese es el problema Principal que veo yo Que en partidas Donde has tenido opciones También en parte Porque el rival Ha cometido errores Tú has cometido Aún más Mira Esta fight Por ejemplo De APA Que es Esto es Estar completamente Cagado ¿Qué necesidad Tienes de ponerte Tan cerca Del 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 Que encima Tenía Guardian Angel Es palmarla Oye Se estaba cachondo Sí, sí, sí Una vez que Estuvo Andando Hacía No sé Es que ¿Qué quería meter? Le metes una W ¿Qué sirve? No No hubiera funcionado Nada En su cabeza cubría El flanco Pero bueno Ya está Sin más Esto es Deplorable O sea Es Completamente Deplorable T1Pain Gaming Esta tampoco Ha tenido Mucho contenido En nuestra Partida Sí que al principio Veías a Twitter Echándose Las manos A la cabeza Era además Una Nico Believer Una compo Que si se ponía Por delante Te arrasa Porque lo primero Teniendo Nico Calista Es que puedes Forzar Prácticamente Cuando quieras O sea Eso es así Y Y aparte De eso Que Ha habido momentos Es que fíjate Que te están Pelando a tú Pero es que Ha sido muy poco Yo creo que Tampoco tengo La sensación De que la partida Realmente Peligrase Pero es La de Este 1 Tienes que exigirle Siempre Prácticamente La excelencia Sobre todo Cuando estás jugando Contra Brasil Que los brasileños Estaban disfrutando En plan de Que locura Tenemos la oportunidad De jugar contra T1 ¿No? Pacto chino Para echar a T1 Por el año pasado No sé yo ¿Eh? No Ya habéis visto Gente Que gratis No hay ningún equipo Menos en los veo Uno Mad Lions Que le ha ganado Un PSG Al que tú Habías ganado Ya muchas veces Esto lo dije Antes de empezar También el mundial Dos cosas Una Prácticamente Ningún año Es Trasladable 100% El nivel De las ligas Regionales Con lo que ocurre En el mundial Siempre hay equipos Que mejoran Y equipos Que empeoran Y luego Que en una unidad De día En una unidad De partido Cambian las cosas Hoy Weibo Aun habiendo Ganado Creo que la imagen Ha sido peor Que la de ayer Hoy el NG Comparado con ayer Parecía Infinitamente mejor Bilibili parecía Una banda De repente Ves A PSG Ser mucho mejor Que en el playing Y a Mad Lions Hoy Creo que se puede decir Que ha jugado peor También Las cosas cambian De un día Para otro Un mal draft O un draft Con el que no te sientas Cómodo De repente Un día Por lo que sea Estás mal Sobre todo Cuando son B1 Pareces malísimo Y evoluciona Todo Muy muy rápido Entonces Esas conclusiones No son realistas Así que Pueden pasar cosas La magia Del B1 Ya a ver Yo creo que Sería más exagerado Si es B3 Porque muchos De estos partidos Serían 2-0 O sea Yo creo que Por ejemplo A Team Liquid Le meten 2-0 Porque aunque estuviera Close Por probabilidad También lo pierden Los dos O a lo mejor Es un 2-1 Pero sigues perdiendo Y El B1 Te da esa sensación De que puedes hacer algo ¿No? ¿Qué es que hay una mínima posibilidad De que T1 Le gane a Bilibili? Yo os invito a recordar El año pasado El año pasado De hecho Hubo T1 Bilibili Es Curioso Porque era muy similar La sensación ¿No? Venía parecido T1 No sé si se recuerdan A Cantu A este año Para mí este año La sensación quizás Es un poco peor Pero también hubo un T1 Bilibili Con sensación De que T1 No iba a perder En el BO3 Y ganó El NG fue en cuartos Jominola Bilibili fue en el Suizo En BO3 Y todo el mundo Daba como favorito A Bilibili Y acabó ganando T1 Entonces Por mucho que pasara El año anterior Para mí Si yo he visto Jugar mejor Al NG Como es el día De hoy Te diría que O sea A Bilibili Aunque hubiera tenido Un día malo Creo que La media de partidos De los últimos Dos meses y pico Es mejor Bilibili Pues yo te digo Que pongo favorito A Bilibili Pero Viendo A T1 Es que es meter Un par de Udraf O sea Tú haces una lectura Media buena de la serie Y metes un par de Udraf Y ya has ganado A este nivel Entonces no No es imposible Que T1 gane Aunque Bilibili Creo que tiene que ser Favorito Franco es mucho más Que MDK Para mí Ha jugado mejor Sí Mucho más No lo sé También cambia mucho Yo creo que Si no quedaban Dudas del año pasado Si quedaban dudas Del año pasado Creo que todos Podéis estar de acuerdo Que el seeding Marca bastante Si los rivales Que ha tenido Flyco Y los hubiera tenido Team Liquid Para mí es posible Que también estarían 1-1 Porque Team Liquid Le habría ganado Yo creo a Gam Habría perdido hoy Team Liquid Iría 1-1 Y a lo mejor Se pone 2-1 Flyco Y podría haber sido Team Liquid En vez de Flyco Porque perdió la final Ser seed 1 A priori Te garantiza Si no te cagas Encima Que empiezas 1-0 Y en el 1-0 Tienes doble oportunidad De primeras Para tener un buen Segundo partido Y ponerte 2-0 Que es lo que le ha pasado A Diplaskia ¿Vosotros creéis Que Diplaskia Ha sido top 4 Equipos que mejor Han jugado Que son los que van 2-0 No Pero si que Es lo suficientemente Bueno Como para que Si tienes Un sorteo Más o menos Decente Pues aprovechar Y no cagarte encima Por eso El sorteo Define tanto Lo que pasa Que lo raro Lo raro es Tener suerte 3 veces seguidas Que es lo que le ha pasado A Diplas A Diplas le ha tocado Uno occidental Que de lo que le podían Tocar a ellos Es lo más fácil Porque a Diplas Que le podía haber tocado Weibo y LNG A priori Fnatic era más fácil Luego te toca FlyQuest Y ahora te toca LNG Que de los otros 3 Era el más fácil Me ha tenido suerte 3 veces seguidas Pues eso no es lo normal Tampoco Lo normal es Pues rollo Lo de MDK ¿No? Primer partido jodido Porque toca Bilibili Luego te toca Uno Que a priori Era fácil Porque era PSG Y ahora encima Te ha vuelto a tocar Otro fácil Pero si pasa Pues igual te toca Uno difícil después O sea es que Lo normal es que al final Si hay 4 o 5 sorteos Se compense Las veces que tienes suerte Por las que No Bueno Amumu de Inspired ¿Se pueden comer a Bilibili Y haciéndose enfrentado ya? No, no Al que ya has jugado No te puede volver a tocar Pero ni para bien O para mal Es decir A Mad Lions Cuella Ya no le podría tocar PSG Talon Que era uno de los A priori Asequible ¿Sabes? El año pasado Hubo dos KTD Y por eso Este año Han puesto esa norma ¿No? ¡Ay! Esta partida De Louis Pinson Chicos Ha tuiteado Louis Pinson Habrá que hacer Bot review De esta partida Bueno, vale Espero que T1 Siempre banea Yone Makes sense ¿No? No hacía falta Nerfear a la Mumu Viendo esa partida Igualmente No ha estado mal Inspired 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 con su estilo Fiel total Esto de cuadro es criminal Fiel total Inspired a su estilo Full clear Into full clear Into full clear Eficiencia de jungla Si puedo invadir un campamento Te lo invado Esto de Louis Pinson Que alguien me lo explique Que alguien me explique Esto de Louis Pinson Por favor Que alguien me lo explique Esta barra basada De Louis Pinson Por favor Que alguien me lo explique Os lo pido Por favor De verdad Os lo digo Que me lo explique Alguien Por el amor De Dios Que es insoportable Voy por maulismo Si no que saque La vaina y top Así como Quien no quiere la cosa Ya bueno Es fácil decirlo Es fácil decirlo Vaya partida digna De review Por parte de Louis Pinson Ya lo ha puesto Él en Twitter Chicos Ya lo ha puesto Él en Twitter Que es un poquito Lo que hay Se agradece Este meta de medio A ver Es espectacular Y como que puedes ver Muchas cosas Lo mismo puedes ver Magos Que puedes ver Melees Está variadito Todo es viable Inspire rascando Kills Como le sabe Como le sabe Este señor Sabe mucho chicos Sabe mucho Muy puesta Para entrenar No para jugar Que le vamos a decir Señores Creador de contenido Nuevo Yamato A ver Tiene vibra De entrenador De hacer reviews Y tal Pero Si tuviera Un poquito más De autocontrol Yo creo Que Wipo Podría jugar Aquí Es verdad Que yo la partida La veía perdida Pero ha empezado La magia Calentada De Showmaker Luego cazan Aquí a Mohan Con la flechita De Manolito Suárez Dos kills Pim pam Recuperas control De mapa Un poquito Puedes pusear Toda la web De arriba Que la tenías Fatal Puseas medio Esta doble cazada Dices Parece que no ha significado Nada Pero si Ha significado Mucho control de mapa Y aquí para mi Esto que hace Diplash Kia Esta teamfight De Diplash Vamos a verla Bien En plan Que cojones Es esta fight Osea Y para empezar Por que la toma Diplash Como Por que toma Esta fight Que posicionamiento Para teamfight Es este Por que entra Por la cara Lucid Por que luego sale Y vuelve a entrar Sin cooldowns Tiene la R Vale Pero es que no tienes vida Que es esta fight Que un equipo Coreano Te regale esto Y tu no puedas Ganar la partida No no Y bueno Masu en general Ilusione Ya si hubiera ganado MDK Habría Habría Efectivamente FlyQuest MDK Jodienda De manual Masu para mi Mejor jugador De NA Estas dos partidas Lo veo muy fino Puede ser Muy muy sólido A ver Es un chaval Que ya se ve Que tiene una actitud Ejemplar Super 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 Metódico A mi me encanta Masu Y Votos unanimes De rookie del año Osea No hay No hay mas Y esta otra play Que cojones Vale Y mirad esto Mirad esta desgracia Que necesidad Tienes de Backear Mirad el oro En este momento Mirad el oro En esta play Ya es empatado Chicos Ya estas Estas Yben Has vuelto a la partida Y has podido Sanear Las waves Una kill Flecha Y otra Se acabo La remada Dani Masu Yion Si si Ha producido Buenos A de Carri Senna Pero Ha habido Cagadita Encima La fecha La fecha De showmaker Que ha sido El Geon Ha jugado Bien Yo creo En chicos Hoy A mi no me ha parecido Que haya sido Mala partida De Geon De hecho Era una partida Muy complicada Que requería Una Ejecución De Ad Carri World Class No creo Que lo haya sido Esto Dispare Que pollas Ha sido Por el Puto Red Requería Una ejecución World Class Geon Ha habido Algún Flash Que ha tenido Que quemar Por Tal Pero Si no Juegas Así En Lucian Nami No juegas En Lucian Nami Yo Al Geon No le Al weón No le No le Recriminaría Mucho Hoy Sinceramente Showmaker Yo no entiendo Ya Tampoco El El John Eppermaban Porque no ocurre Y hoy Lucid ha sido A pecado De rookie Hoy hay que decir Chicos Que lucid Ha pecado De rookie Ha tenido Alguna acción Que luego Muchas han salido World Pero Conceptualmente Son raras Si Bueno Lleva Con Igualmente Es lo que os digo Chicos Yo siempre Aquí Soy Soy Objetivo En esta Partida Aunque siempre Lo lleva No No da la sensación De que Tome la decisión Según la partida Sino que Siempre lleva Conqueror Pero en esta partida Hay un Dos Tres Cuatro Melés Y un Smother Que tampoco Es que tenga El mayor Rango Del mundo Creo que El Conqueror Igualmente Estaría bien Oye lucid Se podía llamar Luciano Esta Mumeada Que ha sido Bueno Bastante guapa Pero Ha Estradeado La kill Por el Naso Que es lo que He dicho En el stream De la LVP Al final Realmente No es así No es como Que sea Un Nasor Por No es que sea Un Nasor Por Por kill Porque es que El Nasor Se lo iban a hacer Igual Así que al menos Has podido Tradear Por algo Así que Sin más Diplasquismo Está jodido Está dolido Os lo digo De verdad Esta partida Yo creo que Que ha dolido Porque Coño Es que La ha remontado A base De Pues eso A base De Pegar Remadita De pegar Remadita Y La has podido Sacar adelante Bueno Quedan dos Mapillas Chicos Era de nuevo Ganable Voy por ser Que no está jugando In houses No tiene mucha Pinta En fin Esta partida Es la que Os digo Que No he podido Ver Prácticamente Porque era La que iba Viniendo En el metro De De Plató Ah Casteo De Louis Pinson Estaba Casteando Louis Pinson Como Es mejor No haberlo Visto Osea Solo he visto Que se ha atascado Mucho Que Hacía Louis Pinson Casteando El doctor Bueno I prefer No To speak De esto Que cojones Acabo de vivir Te miras Y fui corriendo A la mesa De caster Que grande Joder Que grande El profesor El doctor Louis Pinson Joder Es que son tal Para cual No me extraña Que sea tan amigo De Hailey Sang Y que amen Tanto jugar Juntos Que coño Y este baño Chicos Bueno a ver Tienes Ziggs Este tipo de cosas No es tan mal Osea Vas a tirar la torre Muy rápido Bueno Easy love Siendo easy love Ha sido bastante Bañismo al principio 32.64 La perjudicadita De oscar Por el Cambio de lineas Es loca Me voy a la cola De los lanes A la hora De draftear Es casi como Si quisieras Autoconter Piquearte Que lo prohíba Riot Chicos Que ponga Una norma De que no se puede De que no se puede ¿No? Directamente Hacer lane No hay los dragones Que arreglar Si no Podemos no piquear Alistar Que siempre perdemos Y dejarle Pics de mierda A Mirwin Es un buen plan No estoy jodido Miente menos Sin más Ya es el Maximil Noche Bastante Bastante Dura La verdad Pero bueno Hay que confiar En que Team Liquid Osea que FlyQuest Se puede poner 2-1 Por la puta cara Bueno Si FlyQuest palma Y esto lo digo Completamente en serio Contra el PSG Me da algo Quiero ver eso Un momento Que cojones Ha sido esta puta mierda ¿Por qué peleas aquí Tío Contra una fira No se Cuello de botella Contra el Smulder Rarete Aún así Yo he ido viendo eso Los game stays Rollo minuto 12 Minuto 20 Iba viendo como iba Y confiaba En que ganase Fnatic Pero desde luego Si tu comparas La win de FlyQuest A esta No hay No hay color Para MDK Es malo que gane FlyQuest True Porque a MDK No le puede tocar PSG talón Eso es cierto Si gana Si gana FlyQuest MDK Está jodido Porque No le puede tocar Gam Y este TP Humanoidismo Bueno por cierto Otro Yone que ha ganado Hostia Kiaya Kiaya el pavo Es muy clutch Ayer lo desactivó Louis Pinson Ayer chicos Hay que darle El mérito A Louis Pinson De desactivar A Kiaya Pero El chaval Es buenillo Bueno Soy No hay Un Razor Maulas Humanoidios Karinil Ayer digo No he visto Toda la partida No lo voy a juzgar Por eso Pero Tampoco me ha parecido Como ayer Es como muy inconsistente Dentro de la misma partida Humanoid Yo creo que Viendo a Quad Había un rumor De que a lo mejor FlyQuest Se quería llevar A Humanoid Y a Humanoid No le importaría Ahora irse a NEA Joder Viendo a Quad Yo creo que Ni de coña Cambias a Quad Por Humanoid Además cuando Quad debe de ser Un Pau Con una ética De trabajo Loca A día de hoy Esa Es que yo creo Que Fanatic Tenía la esperanza De que alguien Comprase Humanoid Y con la pasta Fichar algo Esa Teamfight Por cierto De Oscar No ha estado mal También hay que decirlo Esta también Ha estado ok Lo que pasa es que es raro Porque Pienso que el meta De cambio de líneas Para Oscar Es muy malo Ya veis lo que dijo Zeus O sea No se que ha pasado este año Porque creo que este año Broken Blade Ha mejorado también Por ejemplo Mucho su fase de líneas Pero el año pasado En fase de líneas Era Normalmente mejor Oscar Que Broken Blade Lo que pasa es que Luego en Fight Broken Blade Es infinitamente mejor Pero siento que este año No está tan brillante En línea Oscar Y tampoco es que haya Dado un step up En Teamfight Pero en estas Teamfight Que estoy viendo No lo estoy viendo mal Por eso Zeus Lo dijo el otro día Dijo que le parecía Mejor Oscar En fase de líneas Que el año pasado Por eso digo que Para mi tiene sentido Porque lo fue Esto es una inteada Que cojones Claro Carga el Meganar Y dice Oh Un Smulder Y una Kaisa What Yo creo que le ha pasado Un poco como Cuidado Como Masu Por ejemplo Que ha tenido Alguna play Que es muy discutible Tuvo alguna Teamfight Bueno yo estoy de acuerdo O sea Las que estamos viendo Entiendo que salen Prácticamente todas las fights Creo que Oscar por lo que estoy viendo No ha Teamfighteado Bien Tendría que verlas Más veces Pero a priori Y Gigi Joder Como Como ha sufrido Contra Gam Como ha sufrido Contra Gam Claro Y ahora no se Si han subido La de Mad Porque es la ultima Que se ha producido Verdad El flash de no No vamos a hablar Y ha tenido Y ha tenido jugadas feas ¿Viste? Tener un early Tener un early Muy tranquilo Incluso Casi con toda seguridad Vas a tener Primera placa Y luego Joder Es que es una compo Loca para jugar Con ultis ¿No? Con nivel 6 Pasa que Por lo que hemos podido ver No se ha ejecutado De la mejor forma posible Y ya obviamente Si te quedas por detrás Es Injugable Fuerzas el cambio de líneas De nuevo Porque eso es bueno Para Supa En cambio de líneas Supa pilla Recursos Tanto de oro Como sobre todo De experiencia Extra Este es el cambio Este de líneas El típico ¿No? El de pillar los Kevins De después Pillas la oleada Extra gratis En top Para Supa Y aquí en el río Es que Ziggs es Dios O sea No tiene No tiene mucho más ¿No? Y El tema es que Este tipo de compos Pues requiere Coordinación Y requiere Ejecutar bien Las ultis A priori es fácil Creo que no lo es Mucho Pero por unas cosas O por otras Este tipo de composiciones Nos cuestan muchísimo más Que la luz Con el salvajeador Por ejemplo G2 Ha jugado teamfights Muy locas Esta para mi Es liada ¿No? Porque Claro Realmente tú lo ves así Y dices ¿Tienes daño Con este trío Para burstear A alguien? ¿Sabes que el Joya Y el Ziggs No pueden llegar? En cualquier caso Llegarán siempre antes Estos dos Y tu daño Es de El daño De Alistar Que has metido El combo Un Galio Que es tanque Y un Smolder Es imposible ¿No? Matar aquí Al Rumble Que has gastado Tu combo Está todo comprometido Y ya empiezan Las liadas Si solo hubiera sido esta Pues mira Yo que sé Lo puedes gestionar Puedes escalar Lo que tú quieras Pero estás alimentando Un Yone Que estás a las trancas No puedes pelear Estos Kevins Yo creo que En mil de opinión Creo que no te pertenecen Creo que es una teamfight Que no te interesa Teniendo aislado al Ziggs Arriba Y comparativamente Un equipo tiene Smolder Otro tiene Yone Reduciendo el análisis Al mínimo Es muy complicado Y más cuando tienes Ese trío Es que es Galio Smolder Alistar Y luego no sé por qué Creo que el Smolder A Frescow Quizá no se le da bien Es lo que he dicho antes Yo imagino que en Screams Lo habrán jugado mucho No creo que sea Una cosa de Hemos identificado De repente Según el Durante el día Durante la tarde Que el Smolder Está bien Tal Para mí la compo Ya os digo Que tiene sentido Parecía First Time No debería Aquí otra cazada Random Es que fijaros Que no tienes Prácticamente Prío El hecho de que El Galio Este en top No sé si os acordáis Cuando lo jugó Broken Blade Creo que Broken Blade Estaba muchas más veces Donde tiene que estar Porque aquí por ejemplo Esta ulti No es útil Del Galio Realmente Medio Zoneas un poco El Jeone Supongo Pero el posicionamiento En Teamfight Yo creo que no Puede ser lo típico Que en Screams Te sale Pero yo cuando veo El posicionamiento En Teamfight Creo que No es así Como quieres jugar La compo Y aquí ya Mira aquí ya Mira en este momento Minuto 20 incluso Un poco antes Ya dependes un poco Del rival Porque tienes la jungla Totalmente pillada No vas a poder hacer Nunca combos De entrar realmente Con el Galio En profundidad Me acuerdo Joder es que Me acuerdo de cosas Muy random Combo tipo esta De MDK Sabéis quien la jugaba Muchísimo Y le funcionó muy bien La jugaba mucho El CLG De los guapos Os acordáis El CLG De Broxa Pobelter Y compañía Juegan mucho Este tipo de combos Y es con lo que Sacaron muchas más Muchas más wins Pero es que Este tipo de Teamfight Ya cuando vas por detrás Es muy jodido Y encima Pillas la fight Sin Sin el De De supa No tienes loot Porque te cuesta Defender tu propio loot A día de hoy Cuando te invaden Y te quitan Los bufos Sobre todo Depende con que Compos En esta Lo pasas muy mal Sabes Y aquí ya Pues obviamente Está perdido T1 también Ha jugado Una parecida Ya pero Si es una Compos Muy normal Chicos Esto es Muy clásico Solo que Me acuerdo de ese CLG de los guapos Porque tenía ese Perfil de equipo No era un perfil De Super Team Era un equipo Que en algunos aspectos Me recordaba Como jugaba En mi DK Pero rascaron Muchas kills O sea Muchas wins Con eso Para más Era una época Que nadie Jugaba a B En aquel entonces No era meta Que ganar de gol 2025 Chicos Aún hay esperanza Sobre todo Si hacéis como yo De Hay que ir con todo Occidente A ver si nos agarramos Como el año pasado A Energy Este año nos agarramos A FlyQuest Y G2 Y a disfrutar Solo espero eso Que los que se vayan Eliminados Esta semana Sean Pain y Gun Por favor Tener otra semanita De De Team Liquid Y MDK G2 o Barbarie Yo creo que los dos Tienen opciones De hecho Firmaría Firmaría un 2-2 Con un FlyQuest Versus G2 Y que pase uno De los dos Yo ahora mismo Lo firmo Y que haya de por medio También algún occidental Más en el 2-2 Y a ver si Suena la flauta Pero bueno G2 yo creo que Tiene potencial de pasar Depende como digo Mucho del Del sorteo El sorteo del 2-2 Chicos Es el que va a determinar Si pasan Occidentales o no Yo creo Es la sensación Que tengo yo Y a ver Los 1-1 Bueno Esto ya Es que esto ya es Esto ya es GG O sea no No tiene recorrido A ver esto Vamos a repasar Por último Los partidos Clave totalmente Para Occidente El FlyQuest PSG Tenemos dos Aquí hay dos europeos Chicos En FlyQuest Busio es más polaco Que polaquín Tiene ahí la bandera De Estados Unidos Pero Él ya dijo Que es polaco Tal Que se puede sentir Polaco Alan Kualina Europeo Inspired europeo Wip europeo Mizi Nukedak Chicos FlyQuest es europeo Que no se engañen G2 Lo mismo Team Liquid Es más europeo También que europeo Tío Es loco Que todos los Que todos los Que hasta los Los dos equipos DNA Son más europeos Que DNA Es loco esto Es loco esto Pero si lo he vendido Así siempre Son más europeos Que europeo Viva Occidente Joder Bueno Rogue era DNA Y jugaba en Europa ¿No? O sea que ¿Qué queréis que os diga? En fin Y bueno Y en el Mad Lions Anterior Ahora ya tiene Raid de Koi Todo lo de Raiders Pero antes Era full Canadá ¿No? Ay señor 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 Hangual Yengi Que desbalanceado Es esto Surrealista Que uno de estos Dos equipos Voy a pasar 3-0 Yo creo Es muy difícil A ver Quien más pasa Pero Te puede salvar Que el equipo Que vaya 3-2 Depende Quien sea Te toque en el Veo 5 Primero Diplas Kio LNG En el 3-0 Si tengo que elegir Que me toque Yengi O Hangua O que me toque Uno de estos dos En cuartos Si paso Yo lo tengo claro Y uno de estos dos Va a ser 3-0 Y va a jugar Contra un 3-2 Anacantu Cuidado Cuartos de final T1 LNG Cuidado Cuidado con esto Así que Sin más Bilibility1 Acojonante Confianza Plena en FlyQuest Por favor No os caguéis encima Hay que soñar Es un B1 Gente Cometer un fanaticazo Ahí que no tenga Ningún sentido Huevo G2 El año pasado Ya sabemos lo que ocurrió Se sueña Y esto es Pasar como sea Mira No puedes pechear O sea No se puede pechear No hay más No hay excusa Que sobrevivan los dos Si sobreviven los dos Podemos tener G2 Fanatic Team Liquid MDK 1-2 Un montón de occidentales Alguno de estos Yo creo que Ganará FlyQuest Y tal Pero si no El sorteo del 1-2 Puede ser una puta locura El sorteo del 1-2 Puede ser una puta locura Ojalá que sea así Chicos Confianza plena Que se vive una puta locura Quódigo Que se vive una puta locura Que se vive una puta Gracias.